Y aquí la anatomía de la barbola aórtica. Noten ustedes en contra de trasladar la posición que tiene relación a la tricuspia lateral y a la pulmonar. Aquí podemos ver la arteria aórtica y aquí la barbola aórtica con sus tres velos. Conocen ustedes por anatomía. Un velo derecho, coronariano, derecho. El izquierdo, coronariano izquierdo. Y el no coronario que está en la parte media. Entonces centrémonos en lo que es la estenosis aórtica. Queremos decir que la estenosis aórtica es una patología donde hay disminución o limitación de la salida de la sangre que inyecta el ventrículo izquierdo a la arteria aorta. Dentro de la epidemiología, en Estados Unidos y en Europa, es la forma más común y principalmente la forma degenerativa. En cambio, en nuestro medio, es la forma reumática. Su prevalencia aumenta con edad. Cuando hablamos de la estenosis aórtica degenerativa. Fíjense ustedes, en un grupo etario entre 60 y 69 años, 1.3% aproximadamente. Entre 70 y 79 años dobla esto. Casi 4% y en los mayores de 80 años la prevalencia suele ser hasta del 10%. La causa más común, como ya hemos dicho, entonces en países desarrollados es la degeneración acompañada de calcificación de la misma. Sin embargo, en pacientes más jóvenes, tanto en países en vía de desarrollo y en países desarrollados, es una válvula aórtica bicúspide de índole genético. Entonces, los sujetos que nacen con dos válvulas, en vez de nacer con tres válvulas, suelen ser válvulas que se lesionan rápidamente. Provocando entonces la estenosis aórtica con fusión de sus comisuras. Fíjense que también en estos casos puede sufrir un proceso de la válvula degenerativa similar a la aterosclerosis. Es decir, como cuando se junta mucha grasa, se esquerosa la válvula y ahí se deposita calcio en las comisuras y en los velos. Y por supuesto que esto va a originar una alteración dentro de la hemodinámica intracavitaria del corazón. Las otras causas son la fiebre aromática que ya hemos visto en la primera clase, trastornos del metabolismo del calcio como la enfermedad de Paget, y en la insuficiencia renal crónica. Miren ustedes esta diapositiva tan interesante. Aquí podemos apreciar en donde dice A una válvula aórtica normal. Aquí encontramos una válvula bicúspide. Tiene dos válvulas, una válvula y dos válvulas. Ya está esclerosada y calcificada, sumamente dañada. Aquí podemos encontrar nosotros en la C, en el apartado C, una válvula aórtica que ha sufrido un proceso degenerativo con bastante calcio y también con esclerosis principalmente en las comisuras. Y aquí tenemos nosotros, en el apartado D, una válvula aórtica afectada por una fiebre aromática. Fíjense a diferencia de la válvula aórtica degenerativa, que es más frecuente en ancianos, aquí en esta válvula aórtica afectada como secuela de una fiebre aromática, existe gran fusión de las comisuras, que disminuyen notablemente el área valvular. Y es más, estas válvulas son inmóviles y también se ve afectado el aparato valvular adyacente. Linda diapositiva. En lo que respecta a la fisiopatología, inicialmente mencionaremos que el área normal de la válvula aórtica es de 3 a 4 centímetros cuadrados y los cambios hemodinámicos ya son apreciables cuando este área valvular desciende a menos 2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si es que hay aquí una estenosis, una obstrucción a la salida de la sangre, eyectada por el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, van a incrementarse los volúmenes y por consiguiente la presión al final de la diástole. Por lo tanto, tiene que haber aquí una hipertrofia compensadora del ventrículo izquierdo para poder sacar la mayor cantidad de sangre posible a través de esta válvula estenosada hacia la arteria aorta. Ahora bien, esta hipertrofia compensatoria puede ser, digamos, muy capaz de poder sacar sangre, pero en lo posterior lamentablemente al aumentar la sangre al final de la diástole, el ventrículo izquierdo va a sufrir en su distensibilidad, va a haber una lucitropía muy disminuida porque el ventrículo se va a tornar rígido. Entonces, por la misma hipertrofia, entonces va a bajar incluso la fracción de eyección. Ahora bien, un ventrículo engrosado hipertrófico va a tener problemas con la oxigenación de los miocardiositos. La demanda, cuando sí sobre todo existe una alta demanda de oxígeno, por ejemplo con el ejercicio, va a existir angina porque va a haber una disminución de la perfusión del miocardio. Ahora, esto explica entonces la angina y los procesos isquémicos que sufre el ventrículo izquierdo. Incluso este ventrículo es más lámina que pueda infartarse. Aquí vemos un ventrículo normal, aquí un ventrículo izquierdo muy hipertrófico frente a una estenosis aórtica. En lo que respecta a los síntomas, existe un periodo de latencia prolongado y esto va a depender si la estenosis va a ser leve, moderada o severa. Inicialmente, cuando la estenosis es leve, es sumamente llevadera. Los síntomas son muy también leves y habitualmente los pacientes no consultan en esta fase. El problema es cuando va incrementándose el daño en la válvula y más aún si todavía hay otra valvulopatía como la insuficiencia de la válvula mitral, ¿no es cierto? Y entonces ahí puede ya haber desarrollo de los síntomas. Más aún si es que hay una enfermedad arterial coronaria, que hay ateromas en las arterias coronarias o ya se presenta disfunción ventricular, entonces ya se desarrollan ya precozmente los síntomas. Los síntomas de estenosis miocárdica básicamente se refieren a la angina. La angina es el dolor de corazón, así literalmente hablando. Y esta se incrementa cuando la válvula se va estenosando más. Y es muy importante en la sala de historia clínica preguntar a los pacientes cuándo les duele el precórdio, preguntar si van a hacer actividad física o estar en reposo. Habitualmente tus pacientes a hacer actividad física suelen sentir ya angor y también disnea. Como ustedes comprenderán, el incremento de la severidad de la válvula estenosada y el incremento de la hipertrofia del ventrículo izquierdo va a hacer que se aumenten las presiones dentro de esta cavidad y va a haber una reducción de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Un ventrículo izquierdo hipertrofiado, muy difícilmente que tenga una adecuada relajación. Por lo tanto, van a aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca, como la ortognea, la disnea paroxística nocturna y una dificultad respiratoria. Esto es muy importante, fíjense. Durante el ejercicio, estos sujetos tienen problemas ya de índole neurológico. Pueden tener presíncope o síncope. Esto está justificado por un bajo gasto cardíaco cerebral y ahí indica una enfermedad de la estenosis valvular aórtica muy avanzada. Estos pacientes no tienen que esperar, tienen que ser evaluados inmediatamente y por una decisión. Habitualmente tienen que ir a una cirugía de reemplazo. Es muy importante manifestar que la estenosis aórtica sintomática, es decir, sujetos que están con angina 5, pero falla cardíaca, tienen una escasa supervivencia. Si no intervenimos habitualmente, en el plazo de los 5 años, habitualmente fallecen. Por lo tanto, tenemos que tomar una decisión muy rápida para enviarlos al reemplazo valvular u otra medida terapéutica, como ya veremos después. En lo que se refiere al examen físico, se refiere al examen físico en nuestros pacientes, podemos encontrar un pulso, fíjense, de ascenso lento o de baja intensidad, que es muy característico de la estenosis aórtica grave. Esto está ya causado por un aumento de la rigidez de las cúspidas de la válvula estenótica. Es muy típico que el choque de la punta no esté desplazado, ya que el corazón, el ventrículo izquierdo, se hipertrofia hacia adentro. Entonces, vamos a encontrar incluso un choque de la punta metido hacia adentro, en la línea medio clavicular izquierda, en el quinto o sexto espacio intercostal. Es posible apreciar ya un soplo sistólico, como pueden ustedes ver aquí, sobre todo en un soplo mesosistólico y telesistólico, que es de tipo creciente y decreciente. Y se ausculta más fácilmente, por supuesto, en el foco aórtico, localizado en el segundo espacio intercostal derecho, y principalmente durante la expiración. Pero es necesario manifestar que la intensidad del soplo tampoco refleja la gravedad de la estenosis subyacente. Muchas veces hay soplos muy tenues, con una válvula incluso muy dañada. A medida que la estenosis aórtica, de la válvula aórtica, empeora, el segundo sonido cardíaco se vuelve cada vez más difícil de oír. Incluso puede desaparecer. Esto en la estenosis aórtica severa. Entonces, uno no puede ya encontrar un segundo ruido en la auscultación. Este es muy específico de la... Estos cambios en la auscultación son muy específicos de la estenosis aórtica grave. Repito, pero la presencia de un segundo ruido no excluye. O sea, que este sujeto esté padeciendo de estenosis aórtica grave. Entonces, es muy relativo. Con el empeoramiento de la estenosis de la válvula aórtica, entonces, si está oranía así, no se falla cardíaca y puede aparecer en la auscultación un tercer ruido cardíaco. También, o ruido de galope. Eso tómenlo en cuenta, por favor. Ahora bien, En lo que respecta al diagnóstico, a la evaluación de exámenes de gabinete en estos pacientes, no hay duda que la ecocardiografía transtorácica es el gol estándar, digamos así, o es la prueba inicial de referencia, perdón, para confirmar el diagnóstico y establecer la gravedad de la estenosis aórtica. Es muy importante también porque nos permite saber la etiología de la estenosis aórtica. Muchas veces encontramos válvulas bicúspides o encontramos degeneración esterótica de las válvulas o a veces cuando hay una fusión de las comisuras, típicamente podemos hablar de una válvula estenótica aórtica secundaria o una fiebre reumática. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, fíjense, esta es la válvula aórtica en esta posición, en una vista por ecocardiografía. Tenemos aquí el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum interventricular. Voy a poner un ratito, aguardenme el puntero láser. Aquí está. Ahora sí, tenemos aquí la válvula aórtica muy calcificada, muy esclerosada. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula izquierda. Tenemos aquí también nosotros la válvula mitral. Aquí tenemos una válvula mitral también con un velo posterior muy engrosado, una aurícula izquierda muy grande. Esta estenosis, por ejemplo, así viendo, corresponde, aguardenme un momento, por favor, se va a apagar este córpito de oro. Corresponde a una estenosis valvular aórtica de origen reumático. Y la ecocardiografía nos permite eso, apreciar la etiología. Asimismo, cuantificar la gravedad de la estenosis aórtica, lo hacemos por la velocidad, haciendo un doble, y cuantificando la velocidad máxima del jet, los gradientes, que se suscitan aquí, transvalvulares, hay que apreciar también la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los diámetros del ventrículo izquierdo, medir la fracción de eyección para ver si hay disfunción sistólica o diastólica, y valorar la válvula tricuspidia para apreciar si hay hipertensión pulmonar en estos pacientes. Fíjense cuán importante es realizar un adecuado ecocardiograma transtorácico. Ahora bien, aquí hay una variable. Cuando encontramos nomás una válvula que está un poquito engrosada, por la calcificación que tiene esta, y si nosotros hacemos el estudio y tiene buenos gradientes transvalvulares, entonces no hablamos de estenosis de la válvula aórtica, sino hablamos esclerosis aórtica. Eso van a apreciar ustedes en algunos informes que hagamos nosotros. Aquí tenemos unas muestras, fíjense, unas muestras de una estenosis valvular aórtica. Aquí mostramos un cuadro cuando se aplicó el Doppler continuo. Tiene una velocidad casi de 4, fíjense. Entonces hablamos de una estenosis valvular aórtica severa. Aquí podemos apreciar en este corte una válvula aórtica muy calcificada, muy esclerosada, muy engrosada, que ha disminuido el área valvular aórtica y como tiene también la válvula mitral estos daños similares, entonces llegamos a una conclusión que se trata de una estenosis aórtica y mitral de tipo reumática. Lo mismo podemos saber aquí en un eje corto, fíjense, ahí es la válvula y una válvula aórtica totalmente dañada, esclerosada, engrosada, corresponde a estas tres vistas a una fiebre reumática. Estos son los criterios de severidad de la estenosis aórtica. Siempre es muy importante medir la velocidad pico en metros por segundo, el gradiente medio, el área valvular y el área valvular indexado por centímetro cuadrado por metro cuadrado de superficie corporal. Entonces estos son los parámetros para definir si es una estenosis leve, moderada o severa o finalmente si hay una esclerosis aórtica. Estas están las guías últimas europeas y fíjense, nosotros por ejemplo tuvimos un paciente ayer, les envíe a un grupo de WhatsApp, la velocidad de la velocidad pico era mayor a cuatro, entonces severa, el gradiente medio era casi cercano a ochenta, era severa y por supuesto el área valvular era cero punto seis y indexado igual, menos a cero punto seis. Entonces estábamos frente a una estenosis aórtica severa, pero también había un problema tenido la vegetación aórtica, luego vamos a ver eso. Entonces es muy importante manifestar que si es que hay en la ecocardiografía transtorácica no hay una buena calidad de imagen, hay un deterioro sustancial de la función sistólica del ventrículo izquierdo, entonces lo que podemos hacer es un ecocardiograma de estrés, un ecocardio transesofágico o una tomografía cardíaca como podemos ver aquí. Aquí en la parte superior tenemos un ecocardio transesofágico, se van a dar cuenta porque aquí hay fíjense como un reloxito donde indica el lugar donde estamos nosotros o la graduación del estudio que estamos realizando. aquí tenemos la arteria aorta ventrículo izquierdo la válvula aórtica fíjense este jet que está refugitando de la aorta al ventrículo izquierdo hace un mosaico de colores lo mismo aquí ¿no es cierto? fíjense entonces tenemos aquí una estenosis aórtica más una insuficiencia aórtica ¿no? doble aquí se ve perfectamente el guía de la estenosis y aquí una insuficiencia aórtica lo mismo podemos apreciar aquí en la tomografía cardíaca esta es la válvula aórtica con una estenosis supravalvular fíjense aquí están las válvulas aquí está la estenosis supravalvular esta es la arteria aorta ascendente este es el ventrículo izquierdo entonces aquí hablamos de una estenosis aórtica supravalvular es muy importante entonces los métodos diagnósticos para complementar a los estudios es que una ecocardiografía transtorácica no nos puede ayudar mucho hay veces pacientes que tienen mala ventana ecocardiográfica entonces recurrimos al transesofágico o a la tomografía cardíaca que encontramos en el electrocardiograma este es un electro de un paciente que vimos ayer con estenosis aórtica severa insuficiencia también aórtica severa encontramos típicamente fíjense un un zocoloflayo positivo noten ustedes aquí en B5 y B6 unas heces muy elevadas con un ST infradesnivelado que traduce una hipertrofia de ventrículo izquierdo como una sobrecarga sistólica cuando el ST está hacia abajo denota una sobrecarga sistólica y si ustedes ven aquí en B1 el segundo componente de la onda P muy profundo entonces denota un crecimiento de la aurícula izquierda esos son los hallazgos electrocardiográficos en estos pacientes es muy importante y al menos en el INCOR como protocolo en el INCOR es nuestra sede de referencia en salud en Lima localizado en Lima realizar a estos pacientes obligatoriamente una coronariografía aórtica un cateterismo cardíaco para poder apreciar si hay daños en las coronarias por ejemplo aquí si hay daños tenemos daños en la en la misma circunfleja en la decente anterior entonces esos pacientes tienen que ser también revascularizados o por lo menos poner un estén en el momento de la cirugía de la válvula aórtica una mención muy importante es manifestar que la cienosis aórtica puede cruzar con anemia y este puede estar asociado al síndrome de Heide por favor revisen esto es muy raro de ver pero si a veces no puede apreciar estos casos en lo que respecta a la vigilancia y el seguimiento en estos pacientes es muy importante que según seguimiento y cuando ya tengamos que referirlo para su manejo correspondiente sea quirúrgico u otro sea en un centro especializado en válvulas cardíacas repito en el salud nosotros tenemos el INCOR y nuestro team quirúrgico ya es altamente especializado en uno de los mejores que tenemos en Sudamérica en lo que respecta al seguimiento en pacientes con estenosis aórtica leve se sugiere seguimiento cada 2 a 3 años en estenosis aórtica moderada se recomienda seguirlos anualmente me refiero principalmente al seguimiento con estudios de imágenes es decir con ecoteriografía la tasa de progresión de severidad de la estenosis aórtica es muy variable pero si podemos manifestar que la velocidad máxima aumenta en 0.3 a través de la válvula aórtica aumenta en 0.3 metros por segundo al año más o menos así y el área valvular aórtica disminuye en 0.1 centímetros cuadrados por año entonces es muy importante tener en cuenta estos valores para hacer el seguimiento de los pacientes ahora bien las guías actuales americana y europea recomiendan un seguimiento clínico y ecocardiográfico cada seis meses en pacientes con gastenosis aórtica grave pero que no tienen síntomas para qué para evaluar el deterioro de los síntomas precisamente para ver si hay o no disminución de la función del ventrículo izquierdo si se incrementan los síntomas si es que disminuye la función del ventrículo izquierdo entonces tenemos que tomar una decisión para enviarlos a reemplazo u otro procedimiento ahora bien si es que tenemos algunas dudas acerca del ejercicio de la actividad física que estos pacientes tienen o no esté bien claro en los síntomas en relación al ejercicio podemos realizar una prueba de esfuerzo o también por lo que me cría pero quiero por favor dejar en claro que si es un paciente con estenosis aórtica severa está contraindicada la realización de una prueba de esfuerzo varios pacientes con estenosis aórtica severa en las células de la prueba de esfuerzo han fallecido tener mucho cuidado por favor se imaginan ustedes una estenosis aórtica severa y mandarlos a correr a la banda sin fin va a haber una demanda de oxígeno de sangre y por una inyección por un gasto cardíaco bajo va a haber una hipoperfusión tisular a todo nivel cerebral cardíaco y el paciente puede fallecer hacen cinco que puedan fallecer o un infarto al corazón aquí tenemos nosotros un resumen perfecto muy bonito que hacen los autores quiero decirles que este este capítulo está sacado este un 90% no 95% del artículo que les envié que se publicó recientemente el 29 de septiembre de este año entonces tenemos aquí un resumen que los autores hicieron cómo debe ser el manejo de una estenosis aórtica severa lo primero ver síntomas si no hay síntomas y vemos que tienen los que tienen una fracción de eyección menor a 50% entonces es muy importante discutirlo con el team este quirúrgico con el equipo quirúrgico si es que se da estas posibilidades son pacientes menores a 75 años hay un bajo riesgo este entonces lo que tenemos que hacer es un reemplazo ¿bien? un bajo riesgo laboratorio me refiero si es que son otro tipo de pacientes entonces puede hacerse o en cualquier paciente puede hacerse y si es que no hay contraindicaciones para para cirugía reemplazo o puede hacerse el TAVI el TAVI es el reemplazo valvular aórtico trans transaórtico ¿ya? y si los pacientes tienen más de 75 años tiene un alto riesgo operatorio un alto riesgo para reemplazo valvular aórtico por cirugía se debe ser TAVI un reemplazo trans catéter con catéter fíjense si es que estos pacientes incluso con una fracción de eyección menor al 50% del métriculo izquierdo y bueno ellos ellos están activos físicamente hay indicaciones adversas en lo que respecta al pronóstico y un bajo bajo riesgo de procedimientos entonces lo que podemos hacer es solamente educarlos hay que citarlos a los seis meses ¿no es cierto? o cuando pueden comenzar algunos síntomas para evaluar sus síntomas ahora bien si estos pacientes tienen problemas con la actividad física hay que hacer una prueba de esfuerzo si durante la misma existen síntomas inmediatamente envíralos al equipo quirúrgico para su valoración y tomar una decisión basada en estos tres puntos si es que no hay síntomas en la prueba de estrés físico en la prueba de esfuerzo entonces procedimos a seguirlos nada más a educar al paciente ahora bien si estos pacientes son sintomáticos son sintomáticos es decir tienen angor disnea o han hecho presíncope o han hecho síncope entonces hay que ver aquí inmediatamente los beneficios de la intervención ¿no es cierto? si va a ser beneficiado por la intervención enviar al equipo quirúrgico y tomar esta decisión si es que no hay que hacer terapia médica nada más entonces hay que proceder de acuerdo a este algoritmo que están en las últimas en las últimas guías nosotros tenemos un paciente ya del señor de 64 años 64 años si bien es cierto que tiene una una fracción de eyección todavía adecuada ya tenía 54% de fracción de eyección pero el paciente es sintomático el paciente es sintomático ya hizo 5 que vino con angor y es y tiene disnea ya los medianos esfuerzos entonces este paciente si la intervención va a ser beneficiosa para él yo pienso que el equipo quirúrgico en Lima lo pretendemos mandar al hospital 2 de mayo porque no tiene seguro en el salud va necesariamente este paciente a reemplazo porque tiene un bajo riesgo quirúrgico él está bien tiene una buena función renal no es obeso así que no tiene comorbilidades entonces el paciente se va a beneficiar de un reemplazo valvular aórtico eso es lo que hemos dicho a su familia mañana van a ir sus demás hijos y en base a este error vamos a nosotros a actuar algunas consideraciones en relación al manejo tendremos que decir que la estenosis aórtica es un problema mecánico como pueden apreciar y solo existe una solución también mecánica es decir reemplazar esa válvula o este mejorar la función de la válvula para esto hay diferentes opciones de tratamiento sin embargo el tratamiento médico no está aprobado para revertir o disminuir la progresión de la estenosis aórtica no no absolutamente la trovasatina que damos la aspirina solamente es la trovasatina ha demostrado que no mejora nada antes se podría decir cuando hay mucha terosis sospechamos que hay un proceso tipo teromatoso entonces podría darse aspirina bueno y las perdón estatinas la trovasatina y la aspirina de todas maneras para evitar que se forme un coágulo y que sufre un infarto del paciente es muy importante apreciar la presión arterial muy importante porque como ustedes podrán apreciar si es que hay una disminución ¿no es cierto? en la inyección de 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 la sangre hacia la arteria aorta entonces puede incrementarse este la poscarga puede incrementar las resistencias periféricas ¿no? y el vérticulo izquierdo por supuesto tiene que esforzarse para llegar a sangre contra una válvula aórtica muy muy estenosada ahora bien la falla cardíaca descompensada puede tratarse sí con diuréticos hay que dosificar bien ¿no? hay que también dosificar muy bien si vamos a usar un IECA por ejemplo por eso decimos hay que tener mucho cuidado con la presión arterial y tendremos que ser muy cautelosos en el momento de indicar tratamientos para falla cardíaca y si es que sabemos tratamientos para falla cardíaca estos deben ser avalados por las guías actuales entonces hablando un poquito sobre el manejo redondeando lo que hemos hablado aquí lo que hemos visto aquí en este flujograma podemos decir que los criterios de sustitución de la válvula aórtica siguen siendo guiados por la aparición de síntomas la reducción de la fracción de eyección y si es que la estenosis es muy grave por ecocardiografía ahora bien en esta última década el tratamiento de la estenosis aórtica ha cambiado bastante dramáticamente antes solo se hacía cirugía reemplazo de la válvula aórtica ¿no es cierto? pero en la actualidad es posible aquí tenemos una cirugía convencional a corazón abierto a cielo abierto pero en la actualidad podemos usar un implante de válvula aórtica transcatética llamado TAVI es una alternativa muy 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 interesante donde se pueden beneficiar muchos pacientes veamos un poquito los estudios aleatorizados sobre TAVI han demostrado que este procedimiento en pacientes de alto intermedio y bajo riesgo de la cirugía es posible realizarlos a largo plazo los pacientes que se sometieron a TAVI sobre todo en jóvenes todavía son desconocidos pero en pacientes mayores de 75 años sí es una alternativa muy muy interesante de ahí que este las guías también los estudios dicen que no se debería ofrecer este procedimiento de TAVI a pacientes menores de 75 años ¿no? porque hay realmente por falta de resultados a menudo que son desconocidos y datos muy pobres sobre otros estudios entonces todavía queda esto en stand-by pero si la TAVI está indicado en pacientes mayores a 75 a 75 años en la TAVI lo que hacemos es o lo que hacen los hemorinamistas es introducir un catéter especial de TAVI que lleve en la punta adherido una válvula protésica durante el procedimiento en la TAVI no se tocan los los velos dañados de la válvula este de la válvula aórtica entonces la idea es pasar el catéter pasar la punta catéter al ventrículo izquierdo al mismo tiempo que se va dilatando la válvula aórtica una vez en el ventrículo izquierdo la punta que lleva ¿no es cierto? la guía y más o menos este se localiza la válvula aórtica junto a la prótesis y es ahí donde se desprende la válvula protésica como pueden apreciar ustedes aquí en área positiva o en la fotografía inferior luego se hace un control ¿no es cierto? y se la posiciona se la ancla en todo lo que es la parte inicial de la válvula aórtica donde estaba el anillo etcétera y se deja ahí la válvula aórtica implantada la protésica ¿no? entonces así se hace la TAB ahora bien es muy importante manifestar que a veces es posible elegir entre una válvula mecánica o una válvula biológica ¿no? y algunas veces nuestros cirujanos eso tienen que verlo también en Lima en el INCOR ponen válvulas biológicas sobre todo a damas en edad gestacional que pueden que quieren tener hijos y esto es muy bueno porque ellos no usan anticoagulantes como la warfarina pues si se pone una válvula mecánica entonces debe usarse warfarina de por vida ¿no es cierto? ahora bien el problema es que las válvulas bioprotésicas las válvulas biológicas son menos duraderas que las mecánicas estas tienen una longevidad de 10 a 15 años y las mecánicas un poco más y es muy importante manifestar entonces que el ATAR y como estamos viendo aquí tiene una excelente es una excelente alternativa en pacientes mayores a 75 años el acceso es habitualmente por la arteria femoral pero si es que no hay buen acceso por la arteria femoral en la TAVI este puede ser transapical con un corte mi corte de ventrículo izquierdo transubclavia o transaórtica aquí tenemos nosotros fíjense una imagen de TAVI cuando ya se ha puesto se ha desplegado la válvula aórtica en posición aórtica es posible es posible realizar también este procedimiento que se llama valvuloplastia aórtica con malón este procedimiento se realiza principalmente en forma paliativa en pacientes que presentan una descompensación aguda ¿no es cierto? y se pasa en este caso en forma similar como el catéter de TAVI se pasa un catéter pero que ya no lleva en la punta una prótesis valvular aórtica sino que lleva un balón una vez pasado la punta hacia el ventrículo izquierdo la guía lo que se hace es posicionar el balón y luego se infla se infla el balón y entonces se hacen unos ligeros movimientos para poder abrir la válvula esto se utiliza habitualmente como un puente para un reemplazo valvular aórtico por cirugía o para luego poner una válvula por TAVI transcatéter entonces aquí está el balón fíjense es un esquema pero aquí lo vemos en la radioscopía perfectamente el balón inflado abriendo la válvula aórtica en pacientes que tienen un problema agudo de una estenosis aórtica aguda con riesgo de fallecimiento muy bien ahora vamos a entrar a lo que es la reculgurización de la válvula aórtica que sucede en la reculgurización de la válvula aórtica sucede que durante la la sístole se hiesta sangre de la del ventrículo izquierdo que es este hacia la arteria aorta y durante la diástole donde debe cerrarse la válvula aórtica y abrirse por supuesto la mitral no se cierra la válvula aórtica y entonces sucede que hay reculgitación de sangre de la arteria aorta al ventrículo izquierdo a través de una válvula aórtica insuficiente en lo que se espera la epidemiología es cada vez más frecuente a medida que avanza la edad es posible que sujetos que han nacido con válvulas aórticas bicúspides son los más afectados por una reculgitación aórtica y en nuestros países en vías de desarrollo como es el nuestro definitivamente la fibra aromática es una causa de la vegetación aórtica sin embargo pueden existir otras causas también disfunción de las mismas balbas cuando las balbas están mal formadas o hay una dilatación de la raíz aórtica muy importante en los sujetos por ejemplo que tienen sífilis antiguamente ahora no se ve mucho esto prácticamente nada principalmente vemos en sujetos que tienen hipertensión arterial más ateromatosis de la arteria aórtica entonces se dilata la raíz y también dilata el anillo de la válvula aórtica y la torna insuficiente esto ya no puede coaptar las causas más comunes de la vegetación aórtica o insuficiencia aórtica en el mundo desarrollado son las enfermedades degenerativas como hemos podido apreciar también la válvula bicúspide es también una situación una condición que puede producir vegetación aórtica la endocarditis infecciosa también es una entidad muy dramática que puede producir rojoquitación aórtica que requiere un tratamiento urgente en sala de operaciones y como hemos mencionado anteriormente en nuestros países la cardiopatía aromática es una causa muy muy común de apreciar es muy necesario mencionar al grupo de pacientes hipertensos por favor los hipertensos no miden las consecuencias hay que educarlos a los hipertensos recordemos que la hipertensión arterial es causa de 10 millones de muertes en el mundo y si es que se junta con la dislipidemia otros factores de riesgo como la diabetes etcétera tabaquismo sedentarismo obesidad causa 17 millones y medio de muertes porque estos sufren habitualmente un infarto en el corazón entonces los hipertensos tienden a ser fíjense problemas en la horta dilatación de la horta se genera la 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 formación de placas heteromatosas y esto va a generar una dilatación del anillo con la no coaptación de la válvula aórtica generando su insuficiencia o reculgitación aórtica un capítulo muy importante en lo que refiere a enfermedades de la colágena en las enfermedades vasculares de la colágena podemos apreciar el síndrome de Marfan el síndrome de Lerdanlos donde también se produce dilatación de la raíz y de la horta ascendente llevando consigo a una reagulgitación aórtica y también es muy frecuente los reumatólogos nos envían pacientes que tienen artritis reumatoidea o espondilitis anquilosante que cursan con reagulgitación aórtica en lo que respecta a la fisiopatología aquí se suscita un un retorno de la sangre de la arteria aorta como pueden ver aquí ustedes con la flecha hacia el ventrículo izquierdo entonces el volumen al final de la diástola en el ventrículo izquierdo se incrementa mucho se incrementa bastante para manejar este incremento del volumen el ventrículo izquierdo sufre un proceso de dilatación y una hipertrofia principalmente fíjense excéntrica excéntrica es cuando una sola parte del ventrículo se hipertrofia no todo el ventrículo si es todo el ventrículo excepto las paredes libres se denomina concéntrica aquí hay una hipertrofia excéntrica por una sobrecarga de volumen por lo tanto las presiones al final de la diástole del ventrículo izquierdo o las presiones telediastólicas elevadas teles suficio que denota final va a incrementar un incremento perdón valga la redundancia un incremento en la tensión de la pared ¿no es cierto? del ventrículo izquierdo esto va a generar mucha demanda de oxígeno miocardio y la consiguiente disminución de la fracción de eyección con el tiempo del ventrículo izquierdo ¿ya? esto es muy importante saberlo porque estos pacientes después lo que van a hacer es incrementar la presión en la aurícula izquierda en las venas pulmonares incrementen la presión en el circuito veno capilar pulmonar y van a tener disnea incluso en algunos casos dramáticos hasta pueden hacer congestión y edema pulmonar no este por favor pierdan la vista de estos pacientes y se han demostrado los estudios como están y nosotros vemos el seguimiento de nuestros pacientes cuando se hace una corrección de la válvula aórtica gracias a Dios el ventrículo izquierdo nuevamente recupera la fracción de eyexia ¿ya? en lo que respecta a la clínica ¿cómo se comportan estos pacientes con rejecutación aórtica? crónica vamos a hablar de un proceso crónico habitualmente estos manejan bien los síntomas durante años sobre todo cuando la válvula la refugitación valvular aórtica es leve y ahí se incrementan los síntomas cuando es moderado y severo entonces y esto es en forma tardía ¿no es cierto? a lo largo del tiempo aparece disnea principalmente por una presión diastólica final del ventrículo izquierdo que se percute a nivel del circuito venocapilar pulmonar como les mencioné aparece ortógnia puede aparecer disnea paroxística nocturna y por supuesto si el corazón derecho está afectado el incremento de la presión hidrostática en las venas y en las venas cabas aparece el derma periférico principalmente es fácil darse cuenta si es que aparece el derma periférico quiere decir que el proceso es muy avanzado de la refugitación aórtica causó falla cardíaca global como vamos a ver en el capítulo de falla cardíaca ¿qué cosa podemos encontrar en la inspección en estos pacientes? por supuesto nos puede orientar si digamos encontramos un peritus un fenotipo típico del síndrome de Marfan entonces ya nos damos cuenta que el problema de la insuficiencia aórtica es debido al síndrome de Marfan si encontramos articulaciones pequeñas principalmente muy inflamadas con deformación de las mismas es que este paciente entonces está sufriendo una tritifromatoide que podría ser la causa de insuficiencia valvular aórtica al examen clínico se ve una presión de pulso muy amplia no olviden eso por el elevado volumen de la eyección en la sístole y vamos a encontrar también una caída de la presión diastólica aorta en la aorta perdón por la rejuicitación de la sangre de la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo de ahí que cuando ustedes toman la presión a estos pacientes y si tienen una rejuicitación aórtica pura vamos a ver que tienen una presión así 120 sobre 40 110 sobre 30 milímetros de mercurio es decir la presión diastólica está muy disminuida por este mecanismo que les acabo de mencionar entonces si ustedes ya ven esto en el examen físico pueden y más aún se escucha como vamos a ver un soplo diastólico estamos frente a un paciente con insuficiencia aórtica el choque de la punta puede estar desplazado hacia afuera cuando hay dilatación del ventrículo por supuesto en la auscultación como podemos apreciar aquí inicialmente podemos encontrar un soplo eminentemente protodiastólico por favor en semiología les han enseñado tanto en la sístole como en la diástole existen tres fases la primera proto la segunda meso la parte media de la diástole sístole y al final la tele ¿no es cierto? proto meso y tele entonces inicialmente encontramos o escuchamos un soplo protodiastólico principalmente se ausculta en el foco accesorio aórtico de él a medida que se incrementa la gravedad de la reflejación aórtica el soplo puede ocupar toda la diástole entonces hablamos de un soplo polodiastólico cuando es todo es holo o pan diástole u holodiastólico y a veces también es posible que el jet regurgitante ¿no es cierto? cuando hay una regurgitación muy severa fíjense la sangre regurgita hacia el ventrículo izquierdo este chorro el jet de sangre puede chocar con el velo posterior de la de la válvula mitral que está aquí fíjense y entonces puede sucederse el soplo de perdón perdón es el aquí o sea el jet regurgitante toca con el velo anterior o septal perdón el velo posterior es este con el velo septal o anterior de la mitral fíjense aquí entonces puede producirse una situación funcional de estenosis de la válvula mitral y entonces auscultar un soplo aquí este diastólico ¿no es cierto? de tono bajo en el foco mitral que se llama soplo de Austin Flight para aquellos que les gustan los nombres entonces tenemos aquí un soplo de Austin Flight sin embargo también es posible escuchar un soplo principalmente en la parte media de la sístole un soplo mesocistólico en estos pacientes con recuquitación aórtica que refleja el incremento del volumen sistólico que sale a través de la válvula aórtica en una sístole entonces esto con respecto a la clínica pero siempre nos enseñaron a nosotros que la recuquitación aórtica tiene una clínica muy florida en lo que respecta a la señología se han descrito más de 30 signos y sus correspondientes epónimos en estos pacientes a ver vamos a ver algunos de ellos y queremos mencionar que el mecanismo fundamental se atribuye el aumento del volumen sistólico en la sístole y a una recuquitación por supuesto significativa de la sangre desde la órtex y el ventrículo izquierdo en la diástole uno de ellos es el signo de córdigan también conocido como el pulso de colapso el golpe de ariete se caracteriza por la brusca distensión y rápido colapso de la palpación del pulso arterial periférico principalmente brachial y este es más pronunciado levantar el brazo correspondiente luego tenemos también el signo de musé son movimientos de balanceo de adelante hacia atrás de la cabeza de la persona afectada por una rebutación óptica con cada latido del corazón a ver si leen un poquito de la historia en quien se encontró el signo de musé si fue musé pero más también el signo de durosíes es un suclo sistólico más abudible en la arteria femoral después de la construcción próxima de la arteria y un soplo diastólico cuando se comprime la parte distal de la arteria femoral son pulsaciones visibles en el lecho de la uña cuando uno hace una ligera compresión de la uña son sonidos sistólicos y diastólicos prominentes auscultados sobre la arteria femoral bueno entonces algunos signos que capaz ustedes puedan ver se está perdiendo mucho esto ahora pero sería muy importante que ustedes por eso les digo yo a mis alumnos en las rotaciones que tienen que crearse leer antes de ir a sus pacientes y entonces auscultarlos gracias a Dios nuestros pacientes tienen mucha predisposición a dejarse de hacer un buen examen físico auscultarlos palparlos de que vean bien la inspección así que hagan eso por favor en lo que respecta al diagnóstico de estos pacientes nuevamente la ecocardiografía transtorácica es la herramienta clave como en el caso anterior nos informa la morfología de las válvulas de las válvulas cómo está la raíz aórtica cómo está la aorta se entiende que medir los diámetros eso nos permite un conocimiento de la causa de la refugitación aórtica nos permite también para poder medir la gravedad de la refugitación aórtica ahora si hay valvulopatía concomitante estudiar la válvula mitral la válvula tripuspide pulmonar y por supuesto si está dilatado el ventrículo izquierdo cómo es de la fracción de eyección para ver las implicancias hemodinámicas y la disfunción o falla cardíaca con fracción de eyección disminuida para todo eso nos sirve el ecocardiograma aquí nosotros tenemos fíjense la raíz de la arteria aorta ascendente y aquí tenemos el ventrículo izquierdo fíjense este es el tracto de salida en realidad del ventrículo izquierdo la válvula es esta aquí noten ustedes cómo este jet está volviendo en la diástole desde la arteria aorta hacia el ventrículo izquierdo en lo que respecta al electrocardiograma habitualmente encontramos de igual forma un crecimiento del ventrículo izquierdo pero ya no con ese patrón sistólico de sobrecarga de presión que tenía que tenía los pacientes con estenosis de la válvula órtica esto es cruzaban se acuerdan con el ST infradesnivelado sí el ST infradesnivelado en B5 y B6 es típicamente un patrón sistólico que acompaña una hipertrofia del ventrículo izquierdo porque aquí el problema de la estenosis aórtica es un problema en la sístole ¿no es cierto? hay una sobrecarga de presión en cambio en la reflejación aórtica hay una sobrecarga de volumen esto va a generar entonces un patrón de sobrecarga diastólica y se caracteriza porque el ST está en forma cóncava elevada super desnivelado fíjense entonces encontramos un patrón de sobrecarga diastólica con hipertrofia del ventrículo izquierdo para el supuesto crecimiento del auriculis izquierdo también y en la radiografía de toras por supuesto cardiomegalia más acentuada fíjense el corazón más grande por eso que la punta se lo palpa hacia afuera de la línea medio clavicular y puede existir signos de congestión pulmonar o en estos casos ya signos de edema de pulmón agudo de pulmón ¿no? la resonancia magnética se convierte también en estos casos como un examen que nos va a ayudar bastante cuando hay problemas con la cuantificación con el ecocardiograma convencional pues nos ayuda a apreciar el volumen refugitante la fracción refugitante para cuantificar la gravedad me escuchan perdón me escuchan ¿no? sí doctor sí doctor gracias yo perdí aquí eso es entonces la resonancia cardíaca también nos permite por supuesto evaluar el tamaño la función del ventrículo izquierdo por supuesto la aorta noten ustedes que aquí tenemos una válvula muy 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 dañada y una dilatación de la arteria aorta ascendente entonces aquí medimos con precisión todos los diámetros de la aorta de la válvula y del ventrículo izquierdo y lo que respeta el seguimiento en estos pacientes con insuficiencia o refugitación aórtica debemos manifestar que las guías nos recomiendan realizar un seguimiento anual de todos los individuos con refugitación aórtica grave y todavía con una función sistólica de ventrículo izquierdo normal pero cuando la función del ventrículo izquierdo o los diámetros ya se están incrementando y entonces tenemos que pensar en cirugía y el seguimiento debe ser cada tres a seis meses no hay que perder los de vista hasta ya tomar una decisión para ser operados esto habitualmente la decisión es tomada por nosotros los clínicos y corroborada por los cirujanos entonces hasta comprar material a las válvulas la sobrecarga de pacientes entonces habitualmente estos pacientes suelen operarse en el plazo de seis meses en esta institución y en el MINSA en un año o más de un año si es que nuestro paciente tiene una refugitación aórtica moderada moderada entonces seguimiento puede ser cada año cada dos años cada dos años en Europa Estados Unidos en nuestro medio cada año hacemos un seguimiento un seguimiento clínico ecocardiográfico en lo que respecta al tratamiento médico definitivamente no ha demostrado que mejore la supervivencia en una refugitación aórtica grave si se pueden usar por supuesto para calmar los síntomas si hay edemas diuréticos los inhibidores de la enzima convertida de hipertensina los beta bloqueantes son útiles en estos pacientes pues tienen síntomas de insuficiencia cardíaca ahora bien en pacientes que tienen síndrome de Marfan con una gran dilatación de la aorta es muy importante para disminuir la tensión de la pared de la misma arteria aorta usar beta bloqueantes estos siempre deben considerarse antes y después de la cirugía sin embargo hay que tener mucha precaución hay que siempre seguir a los otros pacientes porque los beta bloqueantes lo que hacen es alargan la diástole entonces pueden hacer que se permita mayor refugitación de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo y no hay duda que la cirugía sigue siendo el tratamiento definitivo para los pacientes con refugitación aórtica grave como podemos ver en este esquema que también están las guías y que lo han resumido de una manera magistral los autores en este artículo que les he enviado y que se los vuelvo a enviar enseguida junto a esta clase ¿cómo debe ser el manejo entonces con pacientes con refugitación aórtica? si es que existe ya un daño estructural una dilatación muy considerable de la aorta ascendente debe ir definitivamente a cirugía porque hay el riesgo de que la arteria aorta pueda disecarse o pueda sufrir un proceso de aneurisma y romperse entonces los pacientes mueren súbitamente entonces identificado esto cirugía si es que no no hay problemas con la arteria aorta no hay mucha dilatación pero si hay una refugitación aórtica severa y si hay síntomas ¿no es cierto? debe ir a cirugía ¿sí? ¿yes? cirugía si no hay síntomas y entonces el egocardio demuestra una fracción de eyección menor al 50% o un diámetro diastólico mayor a 50 milímetros entonces o un área valvular ¿no? entonces habría que ir definitivamente a cirugía si es que no cumple con estas condiciones egocardiográficas de cálculo cardiográfico entonces se hace un seguimiento nada más así debe procederse el paciente que tenemos que les mostré que les envié lamentablemente tiene doble lesión y ambas son severas tiene una estenosis aórtica severa y una refugitación aórtica severa ambas situaciones de por sí y más que es sintomático tiene que ir a cirugía absolutamente es lo que vamos a hacer con el paciente ¿no? entonces entonces fíjense aclarando un poquito más sobre la conducta a seguir nuevamente recalcamos que se recomienda la cirugía en pacientes sintomáticos con riesgo de quitar aórtica grave independientemente de la febre siempre que el riesgo quirúrgico no sea prohibitivo es posible realizar Tavi también en estos pacientes pacientes seleccionados sobre todo para aquellos que no pueden realizarse una cirugía por comorbilidad por ser frágiles sobre todo en los ancianos y por supuesto la sustitución o reparación de la válvula debe adaptarse a cada tipo de paciente muy bien lo que nos trata de pronóstico en estos pacientes la presencia o ausencia de disfunción del ventrículo izquierdo y de síntomas en estos pacientes determina el pronóstico si es severo por supuesto que el pronóstico va a ser muy malo y más aún si es que tiene una fracción de eyección reducida la tasa de mortalidad es mayor al 10% al año entonces necesariamente tenemos que mandarlos a reparación o a sustitución de la válvula algunas palabras queridos alumnos sobre la regurgitación aórtica aguda sucede que muchas veces podemos estar nosotros frente a un paciente con una insuficiencia de la válvula aórtica aguda principalmente en sujetos que están cruzando una endocarditis infecciosa o cuando de pronto han sufrido en forma abrupta una disección aórtica de la arteria aórtica o también esto puede suceder cuando estamos haciendo o yo no yo soy cadáver clínico cuando los hemodinamistas están haciendo una TAVI o están haciendo una valvuloplastia aórtica con balón la válvula se torna muy insuficiente y comienzan los problemas hemodinámicos lamentablemente esta condición me refiero a la regurgitación aórtica aguda es muy mal tolerada por el paciente porque ese ventrículo izquierdo pues no está preparado para manejar volumen así en forma abrupta no ha tenido tiempo de dilatarse no ha tenido tiempo de hipertrofiarse en forma excéntrica para manejar mucho volumen y presión entonces estos pacientes habitualmente presentan falla cardíaca aguda y presentan shock cardiogénico que es causa de muerte rápida en estos pacientes el examen clínico revela fíjense crepitantes húmedos vivasales en los pulmones me refiero a una presión venosa vibular elevada y por supuesto signos de shock cardiogénico básicamente hipotensión una taquicardia compensatoria extremidades frías y se puede auscultar un soplo diastólico debajo todo a veces ni siquiera se ausculta el soplo nuevamente la cardiografía se convierte en un instrumento muy importante de primera línea y más aún un ecocardio trans esofágico como en este caso noten ustedes aquí tenemos una válvula órtica y esto que estoy aquí apuntando con el láser es una vegetación es una vegetación este paciente está sufriendo una una endocarditis bacteriana y de pronto las válvulas de la válvula órtica se destrozaron y produciendo fíjense una insuficiencia aórtica severa pero aguda ¿no? aguda entonces si este paciente no va a sala de quirófano no va a quirófano para hacer reemplazar esta válvula lamentablemente fallece ¿ya? y es muy importante también en estos casos de disección aórtica hacer una tomografía fíjense aquí tenemos la raíz la válvula órtica la aorta ascendente el callado la aorta descendente noten ustedes aquí por una parte tenemos una una neurisma y fíjense la disección me parece que la disección partió aquí miren aquí un falso lumen y se diseccionó aorta ascendente callado aorta descendente o sea toda la torácica y la abdominal fíjense aquí el falso lumen y la disección estos pacientes la verdad lamentablemente mueren rápido nosotros tuvimos un caso muy dramático de un colega neumólogo que trabajaba en el monje medrano hace unos años ¿no? él era un hipertenso mal controlado hizo una disección aórtica una insuficiencia de la válvula aórtica severa aguda logró llegar a Lima pero lamentablemente falleció en plena cirugía ¿no? no sé si la doctora su esposa la doctora les enseña a ustedes dermatología ella trabaja aquí en Culiac fue un caso muy triste por eso decimos por favor controlemos bien nuestros hipertensos ahora bien lo que tenemos que hacer nosotros en estos pacientes como puente una cirugía o una transferencia de aquí a Lima por ejemplo es administrar inotrópicos ¿sí? para mejorar la presión arterial beta beta bloquearlos a estos pacientes en lo posible a pesar que puedan hacer riesgo de hipotensión pero darles una dosis bajísima o a veces si es que la presión está baja entonces no hay que dar beta bloqueantes hay que evitar para no producir mayor hipotensión y lamentablemente el balón de contrapulsación intraórtico está contraindicado no hay no hay nada que hacer ya que el tratamiento definitivo es cirugía correctiva sin la cual la mortalidad es muy alta entonces yo quería compartir con ustedes esta clase de insuficiencia de valvulopatía aórtica y si me permiten no sé si alguien de ustedes puede no tengo en la actualidad les mandé si acuerdan unas imágenes unos videos yo puedo recuperarlo para poder apreciar la doble lesión de la válvula órtica del paciente que vimos ayer en una consulta privada de mi consultorio aquí en Juliaca a ver voy a tratar de buscarlo ya aguárdenme un ratito es posible apreciar ¿no? doctor lo reenvió el grupo de whatsapp el video que nos envió y también la radiografía todo ¿no? ¿alguien de ustedes puede compartirlo? ¿tú puedes compartirlo Laura quizás? a través de sí doctor dime un momento por favor entonces yo dejo de compartir ¿ya? y yo dejo de compartir entonces y ya dejo de compartir ya cuando gustes este Laura podemos mostrar este el video ya han visto ya la bueno se trata de un paciente mientras Laura está buscando el video se trata de un paciente de 64 años y este viene ayer por por disnea dolor torácico y había hecho síncope los alumnos están abandonando la reunión no sé si por qué lo están haciendo muy bien entonces ahí tenemos nosotros este una válvula órtica y donde está justo la toma de nuestro y miren ustedes lo que está por arriba es el soplo diastólico y abajo en el dólar el soplo sistólico es una doble lesión una estenosis aórtica severa miren la velocidad es mayor a 4 y el THP arriba era de 250 entonces fíjense este en esta vista la válvula aórtica no sé si la puede señalar la válvula aórtica Laura este ese es el septum con tu cursor estás ahí este quizás podamos ver la otra imagen cuando ponemos el Doppler ahí puedes hacer una pausa otra vez ponemos el Doppler yo te voy a decir dónde dónde vas a hacer la pausa sigue sigue ahí hay pausa ya entonces puedes eso exactamente esa es la válvula aórtica una válvula fíjense totalmente esclerosada gruesa no es cierto y que generó estenosis e insuficiencia entonces para cerrar el capítulo de valvulopatías queremos decirle queridos amigos que una válvula puede cruzar con dos con dos lesiones a la vez se llama doble lesión o también puede haber otras valvulopatías por ejemplo en este caso también hubo insuficiencia de la válvula mitral funcional consideramos nosotros aunque pareciera también que esta válvula ha sido dañada por la por la fiebre aromática habría que ver también eso entonces en lo que trata de valvulopatías una válvula puede ser pura una estenosis pura insuficiencia pura o doble lesión o afectarse más de una válvula o a veces hasta las cuatro válvulas así que queridos amigos esto con respecto a a las valvulopatías si tienen algún comentario o tienen algunas preguntas por favor pueden revisarlo gracias los escucho doctor buenas noches compañeros buenas noches cómo estás Juan José sí doctor bueno quería hacer sobre todo unas unos tener unas dudas y quería hacer unos aportes en la parte de de las de la perdón de la estenosis aórtica doctor sí con mucho sí doctor en lo primero tenemos que ver lo que usted dijo al final que va a haber una hipertrofia bien por decir concéntrica o excéntrica esto cómo lo podríamos aplicar en nuestra semiología si bien vamos a saber que en la estenosis aórtica vamos a ver una una hipertrofia pero concéntrica ya que el ventrículo izquierdo tiene que agrandarse para poder suplir la falta de presión entonces que que vamos a ver diferencia no la diferencia que va a ser a diferencia de la insuficiencia aórtica que va a tener una hipertrofia excéntrica que en la hipertrofia concéntrica vamos a encontrar un un impulso del ápice aumentado y esto va a ser una característica para poder diagnosticar una estenosis una estenosis aórtica otro también otro aporte que quería hacer doctor vamos a ver que va a haber sobre todo en lo que usted nos dio la fórmula de Socoló que podemos ver una variativa en las ondas R y en las ondas S tanto en V5 V6 y en R1 también vamos a ver que si es que sumamos tanto las depresiones de S como también las ondas R si es que esta suma nos da más de 35 milímetros entonces estamos hablando de un signo de Socoló positivo y eso sería conforme al IKG y lo último doctor que quería hacer sobre la última bueno estas dudas tenía doctor ¿cuál sería si tenemos un paciente con las características clínicas que usted dijo de una estenosis aórtica vamos a ver que va a tener síncope dolor precordial y disnia en este caso ¿cuál de estas tres sintomatologías sería la más la más la que nos podría indicar de que el paciente tiene menos esperanza de vida ¿no? como usted dijo solo unos dos años esa sería mi última pregunta doctor gracias gracias Juan José te agradezco mucho muy interesante tu comentario te felicito de veras por ese ímpetu que tienes cuando nosotros estamos frente a un paciente con estenosis aórtica y como bien lo has dicho tú estoy de acuerdo contigo habitualmente ellos hacen un problema de una hipertrofia concéntrica es decir el septum y las paredes libres del ventrículo izquierdo se hipertrofian en forma similar ¿ya? el problema es que ellos tienen que el ventrículo tiene que trabajar frente a una alta impedancia en la aorta y peor todavía frente a una válvula que está estenosada ¿no? y entonces en este caso hablamos de estenosis aórtica entonces este al examen físico habitualmente el choque de la punta como bien lo has dicho es usualmente palpable en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal sobre la línea o un poquito hacia la derecha metido hacia adentro esto en la estenosis este aórtica ahora bien si le haces un electrocardiograma de hecho que vas a encontrar un electro que va a tener hipertrofia del ventrículo izquierdo pero con signos con un patrón de sobrecarga sistólica es decir el ST infradesnivelado con una onda T de ramas asimétricas negativas básicamente ¿no? ahora es muy importante también manifestar que en estos pacientes si le tomas el pulso en la arteria rarial o en otra arteria periférica vas a encontrar un pulso de amplitud disminuida un pulso muy débil también es otro 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 este punto semiológico a considerar y y básicamente eso ¿no? ahora bien si es que estamos nosotros frente a una insuficiencia aórtica habitualmente aquí el problema es la sobrecarga de volumen no es la sobrecarga de presión entonces ahí el ventrículo es hipertrofia pero en forma digamos este y desigual ¿no? hay un por eso llamamos una hipertrofia excéntrica ¿no? la zona de mayor estrés parietal está situada en las paredes libres entonces es la que habitualmente a veces se se hipertrofia no es como la hipertensión arterial que habitualmente es hipertrofia el septum y también puede ser concéntrica todo el ventrículo y entonces en estos casos vas a encontrar como bien también lo manifestaste el choque de la punta desplazado hacia afuera e incluso un espacio intercostal más abajo porque si va a haber una cardiomegalia por la dilatación del ventrículo izquierdo secundaria o la sobrecarga de volumen de acuerdo contigo y en el electrocardiograma habitualmente se encuentra más bien signos de crecimiento del ventrículo izquierdo con un patrón diastólico como voy a mandarles también las diapositivas de ahora el ST está más bien super desnivelado pero típicamente con una concavidad mirando hacia arriba ¿no? entonces básicamente esto Juan José y a todos sus compañeros es muy importante por eso la clínica ahora bien la presión arterial va a tener típicamente una presión diastólica muy disminuida en la en la insuficiencia órtica y vamos a tener un pulso arterial periférico también con una onda muy 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 disminuida ¿no? entonces eso también vamos a apreciar en estos en estos pacientes ¿no? básicamente esto ahora bien yo quisiera que ustedes repasen todos los las modalidades para definir hipertrofia o crecimiento de ventrículo izquierdo por por electrocardiografía si bien es cierto que el Sokolov-Layon nos ayuda pero también tenemos el índice de Cornell que lo usamos también frecuentemente y últimamente el Peguero-Lopresti si pueden anotarlo los criterios de Peguero-Lopresti que son los últimos desde 5 o 6 años o un poquito más pero los últimos nos ayuda bastante ahí por ejemplo con el Peguero-Lopresti a veces ni siquiera hay una R elevada en B5-D6 ni una onda S muy profunda en B1 y B2 más bien lo que existe es una este S muy profunda en B4 y eso hay que medirlo con cualquier otra S la más profunda de las demás derivadas precordiales el Peguero-Lopresti casi casi lo mismo este con el signo de Cornell entonces hay que tener por lo menos esos tres yo recomiendo a ustedes tomen nota esos tres scores o criterios para valorar hipertrofia o crecimiento de ventrículo izquierdo el Sokolov-Lyon el típico tradicional el Cornell tiene dos modalidades el Cornell tiempo también y el Peguero-Lopresti Peguero-Lopresti y yo digo que ustedes dominen esos tres criterios por favor y no van a perder al ir a buscar hipertrofia del ventrículo izquierdo gracias Juan José doctor discúlpeme discúlpeme algo también que me estaba olvidando doctor que vamos a encontrar bueno usted dijo no muy bien que en el electrocardiograma vamos a poder diferenciar una hipertrofia también quería ver sobre todo en la radiografía de tórax la radiografía de tórax cuando vamos a tener una hipertrofia ventricular excéntrica en este caso como se le conoce una dilatada en este caso vamos a ver que el corazón en la radiografía como se le conoce va a estar más grande no va a haber un amuento de tamaño del corazón y en la hipertrofia ventricular concéntrica no vamos a encontrar este hallazgo doctor sino en este caso en vez que el corazón amuente su tamaño en este caso vamos a dar el tamaño pero en grosor hacia adentro hacia adentro o sea el miocardio va a crecer hacia adentro por eso también que se le llaman concéntrico y un último aporte doctor lo que usted dijo que ya que sabemos que en la estenosis aórtica vamos a ver a la aórtica vamos a ver que se va a dar en mayores pacientes mayores de 70 años y también se va a dar en jóvenes sobre todo se va a dar en jóvenes doctor si es que encontramos de carácter congénito y lo que usted dijo la boca de pescado o la válvula bicúspide en esta parte de la aorta y lo que mi aporte que quería hacer en esta parte doctor es que si vamos a encontrar una válvula bicúspide también tenemos que como va a ser congénito y no va a ser por desgaste por fiebre reumática vamos a ver que va a ser tenemos que sospechar también de una coartación de la aorta que va a estar acompañado de esta boca de pescado esto es lo último que he podido revisarlo doctor gracias excelente muy bien muy bien Juan José muy bien efectivamente respecto a las radiografías de toras postura anteriores tal como les mencioné en la presentación y como también ustedes tienen hay una radiografía de torax que les envía el whatsapp de mi paciente del día de ayer este más tenía una hipertrofia concéntrica tal como también pudieron ver en la imagen del ecocardio que acaba Laura de ponerlo y de ahí que la punta más bien se metía hacia abajo tal como les comenté yo en el whatsapp ¿no? típicamente una hipertrofia concéntrica y si es cierto que y como también les mostré una radiografía incluso con congestión pulmonar en la presentación en la insuficiencia aórtica hay más sobrecarga de volúmenes o sea que se dilate el ventrículo izquierdo efectivamente y más bien haya una cardiomegalia bien marcada ¿no? con el hecho que la punta se va a decir izquierda y todo eso totalmente de acuerdo absolutamente y en lo que respecta a la a la curacia diagnóstica tienes toda la razón por eso es muy importante desde la edad todo en la afiliación del paciente los antecedentes por ejemplo nosotros tenemos este en el seguro en seguimiento dos pacientes muy jóvenes que tienen que han nacido con una válvula órtica bicúspide lamentablemente uno de ellos tiene 28 años y ya ha hecho insuficiencia de la válvula órtica bien considerable es moderado la otra vez nos reunimos en Bielo las imágenes a un grupo de Lima de Lincor y entonces me dijeron que mande al paciente van a estudiarlo mejor porque capaz precozmente vaya al reemplazo valvular porque está avanzando ese proceso de insuficiencia en este en este caso como tú bien lo has dicho es muy importante ver estas consideraciones a veces los reumáticos también en la tercera década de la vida en la cuarta década de la vida ya presentan problemas con las válvulas y a diferencia como bien lo manifestaste eso me gusta mucho ese razonamiento que tú tienes cuando sea si estamos frente a un paciente por ejemplo de 80 años y tú con una estenosis aórtica lo más probable pues que sea degenerativa que sea degenerativa ¿no es cierto? con gran clasificación y bueno también el tratamiento es diferente ahí puedes hacer una tabi o como puente una valvuloplastia con balón por ejemplo este muchacho de 28 años si se va a someter a una cirugía antes de los 30 años capaz ahora mismo entonces ahí viene la situación ¿qué vamos a hacer? ¿qué válvula le van a poner? yo opinaría que sea una metálica si es una dama capaz una biológica así así es la situación y capaz ese muchacho de aquí 20 años cuando cumpla 50 años o un poquito más va a tener que ir al reemplazo otra vez porque las válvulas mecánicas tienen una longevidad de 20 años las biológicas menos así que me gustó mucho tu razonamiento la verdad me gusta mucho te felicito y a todos aquellos alumnos que también están pensando como Juan José estoy seguro que están pensando lo mismo también lo felicito ¿eh? muy bien gracias Juan José algunos otros comentarios varios aportes ¿qué les pareció el caso que vimos ayer? ¿quiénes han visto? ¿la mayoría los han visto? hoy día les envié a mediodía antes del almuerzo les envié ese caso clínico es un típico caso de doble lesión de la válvula órtica este pacientito mientras trabajaba en el campo sufrió un síncope se destrozó la cara la nariz la tenía dañada el síncope lo sufrió hace 20 días más o menos y se incrementó su disnea y tuvo dolor muy intenso hace 2-3 días por eso vino aquí al consultorio y la verdad que es un problema social muy importante del paciente ¿no? es un problema que no tiene luz económicos así que vamos a tener que ayudar a apoyarlo al paciente es imposible comprarle una válvula hablar con el doctor Peralta para que lo pueda programar para una cirugía él es joven tiene todavía su cargo sus hijos esposas y ojalá ahora nada más que se animen muchos también no quieren ir a Lima no conocen Lima el temor a entrarse a la ciudad la verdad que es un problema muy 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 grande un problema ya socioeconómico un problema de toda de toda índole cultural pero tenemos que cerernos esa es nuestra función como médicos y también que les sirva este caso clínico para que ustedes este tengan se formen en ese contexto de una medicina humanitaria tenemos que hacer algo con ese paciente ojalá yo voy a hablar ahora con mi esposa con mi familia nosotros tenemos no es una fundación pero tenemos el grupo que se pueden encontrar en el Facebook María Teresa Pelaniz en honor a esta española que murió y que ayudamos nosotros a los pacientes ayudamos en forma anónima muy desinteresada y en forma silenciosa y esperemos apoyar también a la señora Vibles tenemos más o menos unos 15 pacientes operados con este sistema de apoyo solidario si ustedes pudieran formar también un grupo solidario sería fabuloso la válvula está más o menos 1.500 a 2.000 dólares y el doctor Peralta ya se encarga de de toda la demás logística de en el 2 de mayo el doctor Peralta es arequipeño en cercano vascular muy reconocido cardíaco muy reconocido y de gran corazón de gran corazón a ver si yo les voy a mandar en lo posterior un cuento que yo escribí que no ganó ningún premio en el colegio médico pero que se lo dediqué a él se los voy a enviar voy a hacer unas conexiones simples y se los voy a enviar creo que no gané porque lo hice a última hora y rápido y no hay algunas fallas y grandes bueno así es queridos amigos ojalá señora Viles podamos hacer algo algo más en todo caso quiero para finalizar decirles que esta clase se los envío enseguida pero ya les envié el artículo entonces creo que la cosa está bien clara me alegra que ustedes estén bien posicionados en malvulopatías se puede apreciar puede apreciar para muestra de un botón su compañero y bueno a través del chat por favor ese chat que han formado que sea muy funcional voy a pasar este con algunos tips si alguien tiene alguna pregunta en el chat pónganlo si por ahí me demoro pero igual voy a contestar pónganlo por favor y este creo que es aprovechar la tecnología en la actualidad es lo que nos enseñó la pandemia podemos hacer muchas preguntas podemos escuchar comentarios también comentarles así mandarles casos clínicos y ahí es donde se aprende de la medicina creo que no hay límites para aprender la medicina en toda parte ahora en forma virtual en toda parte comentando viendo casos clínicos si usted tiene un caso clínico también tiene algún paciente tráiganlo y con mucho gusto en el consultorio vamos a hacerle sus exámenes todo más aún si no tiene dinero nada tráiganlo